Música Una asociación que te ayuda a la gente que tiene discapacidad para buscar empleo a la gente Y le aporta bastante estabilidad a estos muchachos ya que también tienen un suerdo, cosa que a lo mejor fuera no podrían tener Tiene que existir una asociación como Asprograves porque no hay ningún ámbito institucional que supla todo lo que necesitan las personas con diversidad funcional Esto es una casa, un cotel de cinco estrellas Los problemas para mí y para muchos padres es donde sus hijos van a estar a gusto, tú vas a estar tranquilo y vas a luchar por ellos toda la vida Dicen que el amor de un padre hacia un hijo es uno de los sentimientos más grandes que existe ¿Qué está dispuesto a hacer un padre por su hijo? Ese amor tan especial movió hace 50 años a un grupo de padres a crear Asprograves Conscientes de que la vida había elegido inconscientemente para sus hijos una condición que la sociedad no iba a entender Deciden ponerles un camino de rosas a las espinas malintencionadas del caprichoso destino Todo el personal que trabaja en esta asociación ofrece más que palabras Paso a paso, día a día, cuidando de ellos, enseñándoles, teniendo conversaciones tan largas y livianas como sinceras Todo es cariño, todo son ganas, todo es así desde hace 50 años La ilusión mueve a unos y a otros, aquí todo está bien Los problemas se quedan a la puerta y nunca entran Muchos piensan que ellos son el problema El problema no lo tienen ellos ¿Quizá hay algo malo en estos abrazos? ¿Están mal estos gestos? ¿O esta sonrisa? Posiblemente el problema lo tienen aquellos que dicen ver y que en realidad están ciegos o quieren estarlo Asprogrades atiende a más de 300 usuarios gracias a los 150 trabajadores que ofrecen sus servicios Servicios que llegan a 25 municipios de la provincia granadina Bueno, yo me llamo Cristina Rosales Sánchez, tengo 24 años, soy de Puerto López Granada Y ahora mismo estoy trabajando en Asprogrades Mi trabajo consiste, soy la coordinadora y responsable de Coparque Norte Mi trabajo consiste en informar a los usuarios Todo lo que es normas de reciclaje de aquí de las instalaciones Ayudar a mis compañeros en el trabajo y si tienen algún problema resolverlo Vamos a solucionarlo Pues a ver, yo soy una persona muy extrovertida, muy simpática Me gusta mucho el cachondeo y la verdad pues que aquí estoy en la gloria A ver, nunca me había pensado en trabajar en Asprogrades ni en ninguna otra asociación Pero siempre me ha gustado mucho ayudar Yo hice un módulo, hice mis prácticas en Asprogrades Y la verdad que la experiencia me encantó Y me sufrió este trabajo y no lo dejé perder Espero no irme de aquí, ya está siempre aquí Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mire, es que tengo en casa unos cuantos aparatos de electrodomésticos Una lavadora y una vajilla que se me han quedado desfasados Y era para ver si los puedo traer aquí y el horario que tienen ustedes Sí, los puedo traer aquí dentro de nuestro horario Cada lunes a viernes de 9 de la mañana O sea, ininterrumpido y los sábados y los domingos de 9 a 2 Muy bien, y restos de pinturas que también tengo que he pintado Y tengo ahí restos de pinturas También los puedo traer aquí dentro Ah, muy bien, pues muchas gracias Vale, gracias a usted Buen día Trabajar aquí es magnífico Porque te lleva una satisfacción a tu casa Que en otro trabajo a lo mejor no te la llevarías La verdad es que es mi primera experiencia Y no la cambiaría por otro trabajo, vamos A ver, hay mucha gente que tiene muchos perjuicios Pero porque no han conocido tampoco la situación Porque yo estoy segura Que al principio cuando tú entras a trabajar con personas con discapacidad Sí que un poco te retrasa un poco Porque no es normal, no la has vivido de siempre Pero una vez que te acostumbras ya lo tomas como algo normal Es otra amistad más como cualquier amigo de la calle Que no tiene nada que ver, es que tenga discapacidad Saben perfectamente lo que ellos hacen Y pueden mantener una conversación perfecta con ellos Y que los conozcan Porque hasta que no lo conocen no lo saben Pasa como con cualquier persona de la calle Entonces vamos a darle la oportunidad a conocerla Francis, voy a decir un segundillo Que te voy a alargar la chapa A mí lo que me ha cambiado es que Si antes mirabas solamente por mí Ya empiezas a mirar también un poco por la gente Que tiene estas limitaciones Que no tiene por qué ser una limitación Tú imagínate que tú tuvieras una limitación Y que la sociedad estuviera poniéndote impedimentos día tras día Y que ellos un día sí y otro también Tienen que intentar superarse Pues la verdad es que es bastante complicado Que se pongan a esas personas en esa posición A ver cómo lo harían Y es vamos a superación absoluta Si no existieran en estas asociaciones A lo mejor estas personas estarían en su casa Cuando pueden trabajar igual que otras personas Yo soy Francisco Jesús de la Cruz Vigil Tengo 43 años Llevo aquí en el punto limpio Hace años trabajando Yo me considero una buena persona Y me gusta hacer broma a la gente En el tiempo libre Pues algunas veces Pues me pongo a leer algún libro O voy a ver algunas películas en el cine O me doy mis vueltas por Granada Lo que más me gusta de Granada Es Sierra Nevada y La Alhambra No sé esquiar Y me gustaría aprender a esquiar Me gustaría hacer algún viaje Y conocer algún sitio de por allá afuera Me gusta mucho mi trabajo Me gustaría atender a los usuarios Cuando vienen a reciclar las cosas Les tienes que indicar Donde tienen que traer cada residuo Y tomarles los datos Los nombres, la zona Y el reciclaje que traen Pues es una asociación Que te ayuda a la gente Que tiene discapacidad Para buscar empleo a la gente Allí tienen talleres y eso Y otras clases de actividades Y cuando termino de aquí Pues a lo mejor salgo a la calle Si tengo que ir a algún sitio Que tenga que hacer O me doy mi vuestecilla por ahí Con algún amigo A tomarme algo Y ya pues para la casa Me gusta sobre todo Escuchar música Algunas veces leo algún libro Es como una familia Soy María Ángeles Trabajo aquí desde hace Concretamente 10 años Y 3 días Tengo un marido Dos hijos Una familia estupenda Y aunque paso muchas horas aquí Pues bueno Otras cuantas Pues sí que las paso con ellos Antes de llegar a trabajar A este centro Ya lo conocía Porque había estado en los talleres Y antes de eso Pues he trabajado Con personas con diversidad Funcional en físico Y también con enfermedad mental Y finalmente pues Se abrió una bolsa Para trabajar aquí Y como me gustaba el sitio Pues la eché Y me seleccionaron Y aquí estamos Desde entonces Yo era antes bastante más tímida No es que no lo sea Porque lo sigo siendo Pero bueno He conseguido ser un poco más Abierta Y cerrarme un poco menos Y bueno No sé Creo que ese ha sido Un poco mi evolución Tenía las cosas Como muy planteadas Pero desde que estoy aquí Y descubrí Lo que hacen Los terapeutas ocupacionales Sobre todo Con las personas Con diversidad funcional Pues me volví a matricular En la universidad Y estoy terminando Terapia Si Dios quiere La terminaré este año Y mis metas Un poco van encaminadas A hacer proyectos Dentro de la asociación Que tengan que ver Con la realización De la carrera De terapia ocupacional Pon el dedo aquí A ver Ahí Y ahora Tienes que pasar Uno por arriba Pásalo Tranquilo Ahí Lo pillas Y este Al medio Este tú Con tu mano Tiene que continuar Hasta el final Al medio Trabajamos Para Las personas Que viven aquí En residencias Y un poco Trabajamos Para que ellos Conserven el máximo Tiempo Pues toda la autonomía Que puedan conservar Me aporta Un montón de cosas Y se trabaja Bastante bien Yo que he trabajado En otros Centros Residenciales Pues Puedo comparar Afortunadamente Y yo no lo cambiaría Por ningún otro sitio Ahora mismo Yo intento Aportarle Tranquilidad Solucionarle Los problemas Que ellos Te van presentando Y no sé Un poco de Felicidad De chispa En la vida No sé si lo consigo A veces Creo que sí Otras pues no lo sé Pero bueno Es lo que intento Tú puedes planificar En un trabajo Cualquiera Mil cosas Pero en un trabajo Con personas No puedes planificar nada Porque nunca sale nada igual Entonces Cada día que vienes a trabajar Sabes a qué hora entras Y a qué hora te vas Lo que te va a pasar En medio Es un poco Bueno Pues a ver Lo que nos encontramos Entonces Va solucionando Va ardiendo Va organizando En la medida que puedes Hay veces que tienes algo organizado Y lo tienes que cambiar entero Pero bueno Bien Va saliendo bien Asume Al medio Como más responsabilidad ¿No? Esa no vale Porque Bueno pues porque la mayoría de ellos Están más desprotegidos Más desvalíos Y bueno Son menos autónomos En algunas cosas Y tú tienes que aportarle Esa parte de autonomía O ese apoyo Para que ellos consigan la autonomía Para que siguen Pues no es No sé No es muy distinto Para mí Para mí Por lo menos En la asociación En general No solo en residencia Somos como una gran familia En muchas ocasiones Porque ellos no tienen familia Aquí en residencia Concretamente Hay muchos que ya no tienen familia Que a lo mejor Les queda algún sobrino O algún familiar retirado Otros aún tienen familia Y tienen relación con ellos Pero para los que no la tienen Somos su familia Me llamo Andrés Me gusta mucho el fútbol Estoy muy contento Y estoy agradable Y es como una familia Yo vivo en Ibiza Y vivía En Ibiza Y aquí Vivo unos ocho años aquí En las pobladas Y son muy simpáticos Lo que pasa es que Manolo Enfada mucho Aquí en la residencia Hago muchas cosas Cabones Luego por la tarde Fui a la institución A estudiar Estoy estudiando matemática Y lengua Me gusta mucho En matemática Con mi amigo Manolo Y a Martínez También a pasear Buscar a mi novia Muy feliz Es muy contento Estoy Que son Aquí en la Que las monedas Son muy agradables Con una madre nuestra Una familia Aquí vivimos mucho Ver la tele Por la tarde Un paseo En grande Me quedan mucho Un padre mío Un padre Un señor Buena persona Ha hecho Todo esto Por la residencia Sandra Gloria Trujillo Todo son Desde que Estaba en mi cuarto Los hermanos La Gloria Trujillo Me ayuda A todo Mi familia Me dice Que están muy contentos Conmigo Esto es una Una casa Un botón De cinco estrellas Nuestra casa Caritas Diecesana Organiza el próximo Sábado 21 de noviembre A las nueve de la noche Una cena benéfica En el restaurante La Cueva de Manacena Habrá un menú de adultos Por 25 euros Y uno infantil De 14,50 La recaudación Será destinada Íntegramente A Caritas Parroquial De Manacena El número de comensales Es limitado Así que Ya pueden hacer La reserva En el número De teléfono 650 516 111 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se hace? Buenos días ¿Con la tarea, no? Con la tarea Y todos los días Venga, pues vamos 21 padres Estamos hablando Del año 1964 12 de agosto Un calor Terrible en Granada Pero los padres Se reúnen Y de aquella reunión Sale al Progrado Al Progrado Al Progrado Tiene 21 padres 19 padres 21 niños Y de los niños Aunque tengan 70 80 años Los padres Crian al Progrado Desde penuria Desde penuria económica Desde autobuses Muy viejos Nosotros revivimos A partir de 1985 Que empezaron a venir Las subvenciones Que ya no eran ayuda O limón Eran Que por derechos Que pertenecían Los conciertos Nos salvaron De muchas cosas Hay un montón De asociaciones Y cada una Luchamos por lo nuestro Para mí El Progrado Fue la salvación Porque yo venía De un pueblo Hace cuarenta y tantos años Y lo haría otra vez Los padres Tenemos un cuidado Muy especial Tenemos Los trabajadores Especialísimos De apto Cualificación Y vamos luchando Día a día Para que sea mejor Nosotros empezamos Con 21 niños Como he dicho antes Hoy tenemos 300 niños Y 150 profesionales Lo mismo Que le paga A un hijo normal Normal entre comillas Baile, deporte A estos niños A tu hijo Que está aquí Le tienes que pagar También lo mismo Que a los otros hijos Que no lo perdamos de vista Que no es una carga Que es una alegría Una satisfacción La sonrisa La lucha tiene diaria Nosotros pensamos Que ya teniendo Un colegio Nuestro En los programas Nuestros hijos Van a estar ya Cubiertos No Nosotros envejecemos Los niños nuestros También envejecen Y necesitan otras cosas Hubo que creer En los talleres Te hacen espejos Te hacen azulejos Te hacen marcos Te hacen esculturas La lavandería Te daba toda la ropa De la residencia Que sueltan Un montón de ropa El centro especial De limpieza Son personas nuestros Personas con discapacidad Lo mismo Que los que están Trabajando en el ecobarco Además de que Podemos visitarlos Con nuestros niños Están insertados En el trabajo laboral Normalizados Siete personas Más tres profesionales Con eso nada más Estamos contentos Si hubiera muchos ecobarques Estarían personas Más personas con discapacidad Trabajando Por eso nos gusta el ecobarque Por eso peleamos Por el ecobarque El ayuntamiento Nos ayuda Empleando a personas Con discapacidad Que son funcionarios Tenemos cuatro Son funcionarios Terminaron sus oposiciones Y la ganaron Y tal como funcionaron Y luego las ayudas Ante flamenco Partido de fútbol Rifas La lotería Son pequeñas cosas Que nos ayudan Muchas cosas pequeñas Hacen una cosa grande Y por eso nos echamos 50 años Yo espero ver Otros 50 más Tengo 70 Va a ser difícil Pero bueno Yo para mí Yo siempre digo Que tengo una paga Y me dicen Que de cuánto es Que me digan Cuando ven por la calle Mi nombre Que me den un beso En un pasillo Que podamos mantener Una conversación Que se echen encima de ti Que te traten Igual que ellos Esa es mi paga Y mi alegría Hoy os hemos acercado Un poco más Al día a día De una asociación Más que conocida Por todos Hemos comprobado Cómo las instituciones Se vuelcan Con proyectos Como este Y cómo se utilizan Los espacios municipales Para dar trabajo A uno de los colectivos Más discriminados Por la sociedad 50 años Haciendo el bien 50 años De asprogrades In those weak and drunken hearts Guess the loneliness And knocking No one needs to be Alone or singing People Help the people And if you're home safe Give me your hand And I'll hold it People Help the people Nothing will drag you down Oh and if I had to break Oh and if I had to break I'd be cold as a stone And rich as the fool It turned all those good hearts away piano plays softly La-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Gracias!